Veamos el momento en el cual el presidente de México, Felipe Calderón, reitera que su gobierno seguirá en la lucha contra el crimen organizado e insta a los estudiantes a estudiar. Que estamos combatiendo a los criminales. Que ustedes hagan su chamba que es estudiar, ustedes no se preocupen por ellos. Esa es nuestra preocupación, esa es nuestra obligación. Y dentro de lo malo, la buena noticia es que nosotros estamos luchando por ustedes, en contra de los criminales, que también tenemos más fuerza, más organización, más recursos que ellos y ténganlo por seguro, queridas amigas, queridos amigos. Que tomará su tiempo, está difícil desde luego, pero sépanlo, los vamos a derrotar porque somos mucho más fuertes los mexicanos que ellos. Estas declaraciones se produjeron en un acto de premiación de mil becas a los mejores estudiantes del Museo de Antropología. Las becas serán financiadas en parte por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Nacional Monte de Piedad, una televisora y una inmobiliaria.